Bueno, lo primero que tengo que comunicar es que he venido a entregar ante notario la renuncia de mi voluntad al aforamiento en el Congreso de los Diputados. Tengo que decir con esto que parece ser que la normativa del Congreso de los Diputados no admite que esa renuncia se pueda llevar mediante esta entrega de la notaría. Pero yo os quiero hacer la siguiente pregunta en público. 350 diputados nos ponemos de acuerdo y la cambiamos. Eso es muy fácil. Nos ponemos de acuerdo y la cambiamos. No queremos estar en contra de los privilegios. Empecemos por algo. Empecemos por esto. Para que cualquier tribunal ordinario podamos ser juzgados y no refugiarnos en el tema del Senado ni refugiarnos en otro lugar. Creo que la gente que hacemos política tenemos que hacer política con el mismo derecho que el pueblo. El pueblo no elige a la gente para que abusemos de la gente, para que maltratemos al pueblo y maltratemos a la gente. El pueblo elige de un partido y de otro partido para que hagamos cosas justas en favor de la mayoría. El voto no da derecho al abuso. El voto no tiene que dar derecho al privilegio. Simplemente se llanta. Tanto en los salarios como en todas las condiciones. Simplemente en buenas condiciones para que tú ejerza tu trabajo. Que para eso estamos aquí en un centro de trabajo que algunas veces incluso se dice es que usted no viene bien vestido a este centro. Pero usted, cada uno va a trabajar como quiere. Este es el centro de trabajo. Está en nuestra fábrica ahora durante cuatro años. Y unos vendrán con colbata, otros con traje, otros con camisa y otros vendrán en pantalón. Yendo un poquito decente, que es lo importante, venir decente es suficiente. No ha dejado tampoco ninguna otra cosa. Bueno, dicho esto, yo me someto a vuestras preguntas, lo que queráis vosotros, a partir de ahora. Sí, ¿por qué? ¿Por qué en vez de hacer la representación, de presentar la renuncia al asforamiento, no ha presentado su grupo una iniciativa, una proposición de ley o una proposición de ley, pero para cambiar realmente lo del tema de los asforamientos? Dice que una ley se empieza andando. Y yo creo que es importante porque el grupo de Podemos ya ha manifestado en la anterior legislatura y seguramente lo está manifestando, de que eso es un derecho que tenemos que tener todos los diputados. O sea, el derecho del pueblo, no diferente al pueblo. Y yo creo que tanto el grupo de Unidos Podemos como otros grupos, que me consta que están en el Congreso de los Diputados, van a defender todo esto con total claridad, sin problema. Señor Tañamero, aquí, buenos días. Le quería hacer dos cuestiones. Ayer la candidata de Podemos en el país barco, Filipe Tavala, dijo que era mejor un gobierno de Mariano Pajoy a unas terceras elecciones. Me gustaría conocer su opinión entre esas dos posibilidades, si es mejor, un gobierno de Mariano Pajoy o unas terceras elecciones. Una segunda derivada, la última semana se conocieron unas informaciones relativas a cuando usted era alcalde, el corte hijo de su familia. Me gustaría, dio una explicación en el país, pero me gustaría tener su valoración sobre el pueblo. Bueno, yo creo que lo mejor, el mejor gobierno que pueda haber para el pueblo es el que acabe con la reforma laboral, el que acabe con el privilegio de los que se llevan los dineros a Suiza. El mejor gobierno del pueblo es el que acabe con esos privilegios y con esas políticas que recortan pensiones, que le dan dinero a los bancos. Ese es el mejor gobierno que hay para el pueblo. Y cuando se discuta eso, pues seguramente estaremos hablando de cosas serias. Mientras que se esté discutiendo de sillones, quítate tú para ponerme yo, eso no vale. Hace falta políticas que generen la vida democrática y que le solucionen los problemas a los parados, a los vecinos, al pueblo, a los que no tienen absolutamente nada. Siguiente pregunta. ¿Qué me has hecho? ¿Que hay acusaciones? Pues muy claro. Yo vengo aquí hasta perfectamente sin ningún tipo de privilegio ante el aforamiento. Si hay alguna cosa que haya hecho ilegal en mi pueblo en el tiempo que estuvo de alcalde, para eso están los tribunales. No hay ningún problema. Y además yo pido que me investiguen. No un año, 40 años de mi vida. Estoy dispuesto a abrir las puertas de par en par para que investiguen todos los temas que quieran. No tengo nada que ocultar. Mi vida es limpia y transparente. Señor Caño, hay dos preguntas. La primera, en relación a Andalucía, el tema interno. Andalucía pidió un subgrupo a Podemos, como lo tiene Cataluña, como lo tiene el País Vasco. Podemos, en principio, ha dicho que no. ¿Qué valoración le merece que Andalucía si es un subgrupo dentro de Podemos? Y, en segundo lugar, querría que valorase las declaraciones escritas ahí en Cojatero sobre abrir un debate dentro del PSOE de cara a la ascensión, para que se diga una nueva fuerta. Bueno, el tema de Andalucía es muy importante que se discuta eso. Habrá que discutirlo. Habrá que profundizar. Porque yo creo que lo importante es que la estructura de Unidos Podemos vayamos configurando realmente todo un entramado mecánico que le permita a los distintos territorios encontrarse a gusto y defenderse bien. Yo creo que Andalucía necesita tener su voz propia en el Congreso de los Diputados. Si no ahora, más adelante, pero lo discutiremos, sinceramente. Porque yo creo que, con el diálogo y con la palabra y con el razonamiento, llegaremos siempre a buen entendimiento. Señor presidente, ¿qué le parece que la Junta del PSOE… Perdona, perdona. ¿La otra pregunta era? La otra pregunta era de Zapatero. ¿Qué le parece que las declaraciones que hizo ayer sobre el debate dentro del PSOE? No tengo nada de acuminar. Es un debate interno. Ahí no tengo nada de acuminar. Zapatero ya, cuando estuvo de presidente, los zapatos se los arreglaban a los ricos, no a los pobres. ¿Qué le parece que desde la Junta del PSOE estén teniendo explicaciones por qué se presenta sin regularidad y se va a dar alguna explicación? Yo creo que hay una casa y captura contra los 71 diputados de Podemos. Porque, claro, creo que la configuración de las estructuras de la burguesía les molesta que en esta casa lleguen gente cercana al pueblo, gente realmente de la sociedad civil, gente de los movimientos sociales. Y que venga uno con rastra, otro con camisa, otro con coleta, otro con camisillas de tres euros. Eso les molesta. Pero esto es el pueblo y ya está. Y entonces, ¿qué le molesta? Pues les molesta a los partidos de la casta. O es que el PSOE es partido de la casta. Nadie se lo olvide. Ha gobernado 22 años el Estado español y llevan gobernando 40 años Andalucía. Que no vengan de nuevo, ¿eh? Entonces, somos el cambio, ¿no? Ustedes habéis cambiado, pero de cambio nada. Entonces, claro, que hablen de mí, de mi persona en Andalucía, pues mire usted, todas las viviendas que… 350 viviendas en 10 años, ¿eh? 350 viviendas en un pueblo de 5.000 habitantes. Viviendas que pagan la gente 15 euros de renta al mes. 15 euros de renta al mes. El que más paga 40 euros de renta al mes. Se vendieron solares y parcelas para que la gente se hiciera en sus casas. Cuando yo estuve gobernando, a 1.200 euros la parcela para que se hiciera en sus casas. Es decir, 350 viviendas. Que en esa vivienda entre gente… Ahí había una comisión democrática por los partidos políticos, la trabajadora social, arquitectos. Y después la Junta de Andalucía las supervisaba y las autorizaba. ¿A qué vienen ahora, después de 15 años diciendo esas barbaridades? ¿Que han perdido el diputado en Jaén y están cabreados? Pues vaya a perder más. Porque yo creo que el pueblo estará descubriendo poco a poco, aunque no es la ocasión en estas elecciones, pero irá descubriendo poco a poco realmente qué es lo que necesita para que haya un cambio profundo en la sociedad. Señor Cañamelo, ¿hay algunos medios sobre todo una denuncia de chicas pertenecientes a uno de los… Abre un poquito más fuerte, por favor. Algunos medios sacan a la luz denuncias de chicas pertenecientes a un político en concreto de Podemos, denuncian a los asesuales, a la pobreja comunitaria, a la pobreja de sus propios compañeros. No sé si se ha tenido ocasión de leer esta información. En cualquier caso, si no cree que este tipo de informaciones dañan la imagen de un partido como el musulmán. Bueno, yo tengo que decir que contra la violencia de género, tolerancia cero. Cero. Veo que ese derecho es un derecho universal de todas las personas, en este caso las mujeres que sufren las consecuencias, cero. Para eso hay una comisión de investigación que se está haciendo interna y ya tendrán que dar cuenta de lo que está pasando. Pero, repito, tolerancia cero con el tema de la violencia de género. Hay muchas posibilidades de gobierno. Una cosa es que haya gobierno alternativo a Rajoy y otra cosa que se diga que hay propuestas de gobierno alternativo de izquierda. Es decir, números teóricamente dan otras posibilidades. Se estarán explorando todas esas posibilidades. Lo que sí es cierto es que estamos en esta situación porque el PSOE, Pedro Sánchez, se negó a formar un gobierno más pobrecista. Entonces le han dado al PP 14 diputados más. Entonces ahora que no se quejen. Que no se quejen porque, claro, si no quieren elecciones, si no quieren que gobierne el Partido Popular y no quieren formar un gobierno distinto al Partido Popular, pues que se aclaren. Porque la verdad es que nos está liando a todos. Lo importante no es quién gobierna. Lo importante son las medidas. Es decir, se va a acabar con el tema, se va a reponer el artículo 135 de la Constitución que autoriza el pago de la deuda antes que el tema de los servicios sociales. Se va a acabar con las dos reformas laborales. Se le va a pedir a los bancos realmente el dinero que se han llevado a una auditoría para ver su dinero realmente y si son dinero justo de lo que se han llevado los bancos o no se han llevado los bancos. Se va a apoyar a los parados. Se va a apoyar una ley de reforma agraria en Andalucía. ¿Qué es lo que se va a hacer? Porque lo importante no son los partidos. Lo importante no es blanquear los edificios. Lo importante es qué es lo que está dentro. Y si no estamos dispuestos a cambiar o que nuestros jóvenes se vayan sin trabajo o que haya cinco millones de parados o que en Andalucía haya un 30% de paro, de eso es lo que tenemos que hablar. Y ahí hay que poner medidas para eso, no para quien ostenta un sillón o otro sillón. Medidas para eso. Tienes una pregunta. Si la legislatura se ve adelante, digamos que no hay un diputado, ¿cuál es el primer objetivo que va a tener como diputado? Bueno, lo primero que vamos a plantear es el tema del subsidio agrario, el PER en Andalucía y en Extremadura. Hay cosas ahí que son sangrantes. Los trabajadores del campo están dependiendo de tener derecho a esa renta básica, que son 426 euros, a la voluntad del empresario. Y los subsidios no tienen que estar sujetos a ninguna normativa de jornales, porque los subsidios no son desempleos contributivos. Por lo tanto, no hay por qué trabajar para tener derecho a ese subsidio. Andalucía sufrió una reconversión salvaje en los últimos 30 años. Esta fábrica grande sin techo que es Andalucía-Extremadura, pues se ha reconvertido con tractores, maquinaria, elbicida, perticida, lo que se le ha llamado la revolución verde. Igual que en Asturias, el tema de los mineros, igual que en Sagunto, en el país valenciano, o la siderurgia en el Baivaco, había reconversiones y se han tratado los trabajadores con justicia. Pues nosotros queremos que se nos trate con justicia toda esa reconversión. Y vamos a plantear la eliminación del requisito de las peonadas para que la gente tenga ese derecho y no dependa del empresario y de ningún alcalde. Ni de alcalde ni de empresario. Es un derecho que tienen que tener los trabajadores del campo porque han sufrido una reconversión salvaje en los últimos tiempos en Andalucía. Señor Cañabero, al final de mes van a viajar muchos andaluces a Francia, a la Vendimia. ¿Cuál es su opinión en relación a los miles de jornaleros que tienen que emigrar y no pueden trabajar aquí en su territorio? No son. Se habla de dos mil jornaleros. Se hablan sobre todo de jóvenes estudiantes que han terminado sus carreras y no tienen derecho a estar aquí en su trabajo y se van a a la Vendimia. Pero el año pasado se fueron 10.000 personas a la Vendimia. 10.000 personas. Antes sobre 40.000. Ahora 10.000 personas. Esto es una realidad. Eso que se dice cuando el pueblo andaluz sobre todo, que le gusta nada más que el tema del chiste y el cante y el baile, pues la gente se van a trabajar a cualquier lugar. Incluso dentro del Estado español, en Cataluña, en Valencia, hay cerca de dos millones de andaluces que tuvieron que ir de una de las tierras más ricas de Europa, que es Andalucía, que tiene grandes posibilidades. Pero allí hemos tenido unos gobiernos antes y ahora que solamente le gusta la pandereta. Y como le gusta la pandereta no se desarrolla. Pero yo creo que lo que hace falta es creación de puestos de trabajo. Otra de las iniciativas que vamos a plantear en el Parlamento es el tema de las ayudas de la política agraria comunitaria, para que las ayudas estén en base a los agricultores pequeños, a las cooperativas y no a los grandes terratenientes. Y sobre todo basado en el trabajo, basado en la industria de transformación y basado también en el respeto al medioambiente. En esa línea. Otra de las preguntas que haremos, sobre todo para la provincia de Jaén, es el tema de que en los próximos presupuestos, Jaén, que es la segunda provincia de Andalucía, con más paro y con más pobreza y con más su desarrollo, en los presupuestos también se contemple el tema ferroviario y el tema de infraestructura en carretera. Son medidas que vamos a ir planteando porque yo creo que lo que hace falta trasladar al Congreso de los Diputados son los problemas que tiene el pueblo. El pueblo lo que le interesa son sus problemas, no le interesa otra cosa, sus problemas. Lo mismo le da una cosa que otra, pero sus problemas hay que tratarlos.